¿Cómo obtener una tarjeta de KASAP sin seguro social? 1. Descargar la aplicación KASAP. Paso 1. Ve a la App Store, iOS o Google Play Store, Android. Paso 2. Busca KASAP e instala la aplicación en tu dispositivo móvil. Paso 3. Abre la aplicación y regístrate con tu correo electrónico o número de teléfono. 2. Registrar una cuenta en KASAP. Paso 1. Ingresa tu correo electrónico o número de teléfono para recibir un código de verificación. Paso 2. Introduce el código que recibiste para verificar tu cuenta. Paso 3. Elige si deseas vincular una cuenta bancaria o una tarjeta de débito para poder enviar y recibir dinero. 3. Verificar tu identidad. KASAP te pedirá verificar tu identidad para tener acceso a todas sus funciones, incluida la solicitud de una tarjeta KASAP. Esto normalmente requiere que proporciones tu número de seguro social, SCN. Nota, si no tienes un SCN o prefieres no proporcionarlo, puedes usar un ITIN, Número de Identificación Personal del Contribuyente, en lugar de un SCN. Este número es otorgado por el IRS a personas que no tienen SCN pero necesitan cumplir con obligaciones fiscales en los Estados Unidos. 4. Solicitar la tarjeta KASAP, KASCAR. Paso 1. Dentro de la aplicación, toca el icono de la tarjeta en la pantalla de inicio. Paso 2. Selecciona Obtener una tarjeta KAS o Get KASCAR. Paso 3. Personaliza tu tarjeta si lo deseas, eligiendo el color o agregando un dibujo. Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la solicitud. 5. Verificación adicional. Durante este proceso, KASA podría pedirte que confirmes tu identidad, lo que incluye proporcionar un SCN, un ITIN o alguna forma de identificación legalmente aceptable. Importante, si no puedes proporcionar un SCN o ITIN, es posible que no puedas completar la verificación y obtener la tarjeta KASAP. 6. Esperar la aprobación y envío. Una vez que hayas completado los pasos anteriores y si tu identidad es verificada, la tarjeta será procesada y enviada a tu dirección. 7. El tiempo de envío puede variar, pero generalmente toma entre 5 a 10 días hábiles. ¡Gracias!